Bueno, tenemos que entrar ya en detalle de la Liga Nacional mañana. Mañana será la jornada 11, se cierra la primera vuelta, a excepción del partido del Xelajú Mario Camposego contra Comunicaciones. Pero en este momento hablamos de Municipal, que viene de ganar el fin de semana. Tiene cinco victorias de forma consecutiva como local, todos los partidos como local. Municipal los ha ganado por diferencia de un gol, tiene que recibir a la antigua Guatemala. Pero Sandy, hay bajas en el conjunto de Esquerrata. Es correcto. Bueno, empecemos hablando de lo que les sucedió a José Carlos Martínez. A las seis de la mañana lo estaban operando de la fractura del quinto metatarsiano. Importante mencionar que le colocaron una plaquita, se podría decir, esas son las de titanio las que le colocan. Esperan que se funda con el hueso y su piel para que le ayude a cicatrizar mejor y por supuesto para que le dé mayor soporte al pie de él, más o menos. Ellos creen que será baja de cuatro a seis semanas, yo me atrevo a decir que serán ocho. Porque no es tan sencillo. Los dos meses que se hablaban inicialmente. Exacto. Brandon de León, en el entrenamiento de hoy, se dieron cuenta que tenía inflamada la rodilla y le retiraron líquido de la misma. Esto quiere decir que es baja para mañana para Municipal. No está. No estará debido a eso. Y utilizará un inmovilizador durante una semana y media por la misma situación. Así que Brandon de León, baja importante para Municipal. Si hablamos de lo que viene para Municipal el día de mañana, bueno, pensemos en la delantera de Municipal. No está José Carlos Martínez, por lo que ya sabemos. Y Dani que está suspendido. Entonces, ¿qué va a hacer Municipal con su delantera? Va a tener que jugar, creo yo, con un sistema que no hemos visto. Creo que Sandy tiene la probable. Dos, porque, perdonen que le interrumpa, inicialmente Municipal pensaba repetir el mismo parado táctico que utilizó contra Guastatoya porque ellos ya en su intimidad llegaron a la conclusión que ese había sido el mejor partido de Municipal, que les había gustado mucho cómo ellos habían jugado, cómo se habían defendido y cómo habían propuesto en la ofensiva, ¿verdad? Pero por las modificaciones debido a las bajas, se dará precisamente esto, la modificación del parado de Municipal. Sí, yo creo que es ahí donde hay que poner mucha atención. Según yo, va John Méndez, según yo, va Arce, según yo, va Frank, según yo, va Alvarado. Estará también Chema, estará Gambetta, estará Luis de León, Moreira, Gallardo, Alas y Nico. O sea, para mí esa debe ser porque no hay tampoco mucho de dónde echar mano ahora. Pero el parado táctico es lo que debemos analizar. Correcto. Y si lo vemos ahora, la primera probable, le voy a agradecer a producción para ir hablando más o menos lo que considero puede ser el parado de Municipal. Muy bien. Esta es tal cual como contra Guastatoya. Estamos hablando aquí... Bueno, Frank diría... El parado sí, ¿verdad? Porque Frank no fue titular contra Guastat. Ajá. Este, Heigen, Gallardo, Moreira, López no creo que va, creo que va a León, de León. Ala sí va, Chema sí va, Alvarado sí va, Méndez sí va, Díaz sí, Frank sí va y Arce también. Ahora, ese no creo que sea el parado. No, tenemos otra. Pero vamos con la otra, si les parece. Vamos con... No, tampoco. Esas son las que yo manejo. Muy bien, está bien. Aquí vamos a ir desglosando. Muy bien. En el fondo, insisto, creo que si me permiten a mí corregirla a mi manera. Sí, sí, sí. Heigen sí, Gallardo, Orlando Moreira sí, Ala sí. Quitemos a Tato y pongamos ahí a Luis de León, a ver si lo hace ella producción. Gracias. Chema sí, como único contención. Ahora, si fueran tan amables, vamos a hacer algo. Donde está John Méndez, colocamos a Arce, si fueran tan amables en producción. Entonces, Arce para mí va a jugar por el lado donde está John, Gambetta va a jugar ahí por izquierda y John Méndez va a jugar por el centro. No habrá delantero nominal nueve, según yo. Se dice 4-3-3. Sí, solo que Méndez lo bajamos más, lo ponemos más atrás, justo en el centro, si fuera tan amable producción. Lo ponemos más en el centro, a Gambetta lo colocamos en ese mismo lugar, pero más arriba y también a Arce más arriba, ¿sí? Siempre por esos lados. A ver si ya le voy a dar tiempo a producción, lo estamos haciendo en vivo, esto es televisión en vivo y entiendo que está haciendo su mayor esfuerzo mi buen amigo Ala. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Rosales sí se queda como única contención? Sí. Exactamente, exactamente. Ahora, subamos a Frank un poquito más, igual a Alvarado, más pegado hacia donde está Díaz y Arce, ya lo va a colocar producción. Y creo que así sería el parado de Municipal. Solamente ahí, justo. Eso es lo que hará Municipal para el partido ante el conjunto de Antigua Mañana. Para mí, esta es la alineación de Municipal para mañana. ¿Qué piensa usted, Chicho? Yo me quedo con la primera que presentábamos. Yo me quedo con la primera, no sé si la podemos colocar. Yo sí considero que Tato López va a estar como defensor en la línea de cuatro, Pedro. Y sí creo que Otoniel Arce es quien va a jugar más adelantado en el equipo de Municipal. A ver, sí, esta, justo. Yo creo que así va a ser el parado del equipo, Oscar. ¿Usted, Luis Pedro? Ah, perdón. A mí me convence más esta alineación, porque fue lo que para mí le dio resultado en el partido contra Guastatón, que lo terminan perdiendo. Pero creo que se dio un buen funcionamiento. El parado, porque no jugó contra Guastatón ni Méndez ni Franca. Así es, el parado, el esquema, digamos, el que maneja Vini para este partido. Y obviamente tienen que haber cambios por lo que ya mencionaba Sandy, no las bajas que tienen para este encuentro. Pero me gusta más tener a Arce adelante y a Díaz y a Méndez por los costados que la otra formación que presentábamos. Y ahora, me llama la atención, Pedro, te quería preguntar, de las fuentes que manejas para la formación que nos diste, Méndez quedaría como un enlace, pero no sería exactamente así su función cuando tendría el gambetito ahí adelante. No, simple y sencillamente, John estaría haciendo más o menos un triángulo con Frank, con Alvarado y John más adelante. No, Chema se queda como única contención. Solo un contención. Es que hacía jugado municipal con Chema, principalmente en el trébol. Y Arce no es un nominal nueve. Y en el juego contra Huasta y en los partidos anteriores, Arce puede moverse donde quiera, o sea, Vini se lo permite. Entonces, yo sí considero, a lo que yo depuré, así es como mañana saldrá municipal. ¿Usted por cuál se inclina, Sandy? Yo por la segunda, la que yo presenté. A lo mejor si hiciera alguna modificación, no pondría John ahí. A lo mejor lo cambio por Frank en esas mismas posiciones, no adelante. No en medio, perdón. Yo le diría en un porcentaje alto, esa va a ser la de mañana. Y ya, pues obviamente cuando echemos un vistazo al partido, que estará transmitiéndose por Canal 13, pues ahí sacaremos las conclusiones. Según yo, así será. Con Orlando Moreira, con Gallardo, con De León, con Luis. Y con Alas. Con Alas y con Nico de Portero, Chema como única contención, al frente Chema por izquierda como interior Frank, interior izquierdo, interior derecho iría Alvarado, frente a ellos y justo en el centro iría John, por izquierda Gambete y por derecha Otoniel Arce. Muy bien. Muy bien, en todas las pruebas que presentamos estaba Otoniel Arce. Es que no hay, no hay otra. Entiendo, entiendo. Porque el flaco está lesionado y se pierde el torneo. Y Dani lo ha suspendido. Sí, pero lo quieren escuchar porque habló hoy con nuestro compañero Exxon Guzmán, quien indiscutiblemente saldría de titular mañana para municipal. Y esto fue lo que dijo. Sí, Antigua tuvo igual un tropiezo este fin de semana y eso lo hace un rival más complicado porque querrá salir de la mala racha como del lugar y nosotros debemos de ser conscientes de eso. Pero encima ellos me parece que traen tres partidos perdiendo seguidos. Así que querrán también ellos intentar recuperar lo que en algún momento fue de ellos que es el liderato también. Así que va a ser un partido cerrado, un partido difícil para los dos, pero ojalá que podamos mostrar buen fútbol y que al final gane el que haga mejor las cosas. Sí, al final creo que lo importante es sacar los resultados y sacar los tres puntos. Ahora nos pasó en Guastatoya. Yo creo que ellos sufrieron durante gran parte del partido y nos sacan el resultado al final. Nosotros acá habíamos hecho buenos juegos por ahí con algunas desatenciones y nos había costado estar siempre debajo en el marcador y remar contra corriente. Pero yo creo que eso nos ha dejado aprendizaje. Entonces buscaremos que en este partido no nos suceda lo que nos ha sucedido en partidos anteriores y que podamos salir bien concentrados desde el principio en el tema de los goles. Bueno, pues creo que debo de prepararme de la mejor manera durante cada entrenamiento y que al final eso me llevará a tener buenos números y que los goles van a venir en algún momento. Bueno, están las palabras de Otoniel Arce. No solo en él recae la ofensiva municipal. Cae en John, cae en Fran, cae en Alvarado, cae en todos. En Gambetta. En Gambetta. Bueno, Gambetta viene bien. Sí, eso es lo bueno. Ahora, yo quisiera ver otra vez las imágenes del entrenamiento. Quería yo comentarles algo. Y es lo que Vinny de alguna forma está haciendo con Nico. O sea, estamos hablando que Vinny está poniendo atención a muchos detalles. Observen, habla con Nico, le exige a Nico. O sea, estamos hablando que no solo fue con él, mira. Son cosas que a veces en una simple imagen pasa de largo. Pero pongan atención a los gestos de Vinny. O sea, les está metiendo presión a que mañana hay que salir a ganar sí o sí. Otra vez lo mismo, mira. Le está exigiendo a todos, pero está platicando con todos. Y ese es un tema interesante. Y es corregir cosas específicas con cada uno de los jugadores. Y dirá, pero esto que tiene de nuevo, pues en todos lados, en el mundo, en los entrenadores, así son. No todos, no todos con ese tipo de énfasis, de gestos, de señalamientos y demás. Yo creo que mañana Municipal quiere recuperar el paso. Está invicto en el trébol. Ha ganado todos los partidos. Ha ganado todos los partidos. Pero el principal reto, Chicho, es que Municipal no reciba gol en el trébol. Venía con un buen inicio sin aceptar goles. Y ahora se le ha sido muy habitual recibir goles y estar abajo en el marcador. Entonces, creo que viendo el énfasis de Vini a la hora de hablar con sus jugadores, está clarísimo el mensaje. Mañana ganan o ganan. Ese es el mensaje, porque ahí vemos muy metido al técnico de Municipal en las indicaciones. Y sobre todo después del traspié que tuvieron frente al equipo de Guastatoria y la forma como terminan perdiendo el partido prácticamente sobre la hora. Buscarán ante un equipo de Antigua que viene mal, porque lamentablemente Antigua en los últimos partidos no ha podido sacar los resultados. Pues buscará Municipal de vuelta en el trébol sacar un resultado de tres puntos que lo mantengan encima de la tabla de posiciones. Yo creo que lo que usted menciona de Sebastián Vini, hablándole a los jugadores, habla del compromiso que él tiene y de la presión que tiene sabiendo que está jugando como local. Y que si tomamos en cuenta el último partido que Municipal tuvo como local, Pedro, lo tuvo contra Siquinalá. Siquinalá que no viene y no venía nada bien en el torneo. Sin embargo, Siquinalá supo exigirle a Municipal y complicarle en su casa. Antigua no es un rival despreciable. Por más que esté pasando un mal momento, no deja de ser el campeón. Y yo creo que Municipal tiene que poner especial cuidado en eso. ¿Cómo tiene que hacer Municipal, Pedro, para contrarrestar? Porque muchas veces cuando un equipo viene mal, resulta complicando más de la cuenta al que viene mejor en teoría. Sí, el problema de Antigua, según yo, es el juego como tal. Porque yo lo que he visto de Antigua, Walter, que ve esa fuente, es que Antigua no le encuentro todavía una idea clara en los últimos partidos. O sea, se defiende, deja que el rival tenga el balón, luego ataca, después no se defiende bien. O sea, yo creo que a Antigua le hace falta un equilibrio completo. Y si no lo muestra, mañana le puede pasar factura a su visita al tren. Pero es un juego nuevo, es otra historia. Y Antigua necesita levantar. Tampoco estoy diciendo desde ya que Antigua no pueda ganar. Claro, Antigua puede ganar. Yo resumiría... Pero si no tiene equilibrio en lo que muestra en el campo, es muy difícil que lo logre. Yo le agregaría lo que usted dice, que definitivamente ya empezaron a sentir las bajas de los elementos que perdieron para este torneo. Sí, los que se fueron. Empezando por la portería, complementando con lo que hacía Galindo, con lo que pudo haber hecho en su momento Thompson, con Gambetta. Con Gambetta, con el mollo. Exacto. Todo esto yo creo que a Antigua ya le está pasando factura. Yo creo que hay algo importante también a detallar aquí con la situación del antiguo Guatemala. Para mí, mucho tiene que ver primero cómo había sido el calendario, porque recordemos que los tres partidos que ha perdido fueron contra equipos de la parte alta de la tabla. Hay que tomar en cuenta también, Pedro, lo mencionábamos cuando nos tocó el partido de Guastatoya contra Antigua, que es estar una de las mejores defensas. Bueno, hasta el momento Antigua ha recibido 10 goles en todo el torneo, pero 7 en los últimos tres partidos. Y ese es el problema. Llegó recibiendo dos o tres goles. Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta también que gracias a eso, en los últimos cinco partidos solo ha podido ganar uno, que fue contra el Cobán Imperial, luego empató contra Siquenalá y tres derrotas de forma consecutiva. Y para mí son problemas en defensa. Un ejemplo claro de esto, el gol de Alexis Mata, ahorita el fin de semana, el Xelagúmán de Composeco, un horror en salida que lo termina aprovechando Xelagúmán. Y así es como se dan los goles con Antigua en este momento. Yo creo que es falta de equilibrio. Porque si no se defiende y hacen goles, igual no le va a alcanzar los goles que haga para ganar un partido. Para mí es eso. Y usted lo cita bien, Lipe. En ese juego contra Huasta, llegó recibiendo dos o tres goles y luego después de ese juego, o sea, ya luego después de ese partido recibe siete. Entonces, sí, es un problema de Antigua general. Yo les diría que la defensa definitivamente de Antigua se volvió demasiado vulnerable. Y eso repercute más cuando tienes un portero que también tiene un punto débil. Y yo diría que para el partido de mañana veremos a Yala en la portería de Antigua y no será el habitual. Es probable. Bueno, escuchemos al técnico de Municipal, a Sebastián Vini, que habló precisamente de este partido contra la Antigua Guatemala, de lo importante que es sacar los tres puntos en el trébol. Y esto fue lo que dijo. Seguramente, seguramente, Antigua había empezado muy bien. Estos últimos partidos no le ha ido de la mejor manera, así que seguramente vendrán con todo aquí. Y bueno, nosotros también esperándolo, tratando de seguir con esa fortaleza que hemos tenido de local y bueno, sumar de a tres. A veces cambiamos por cargas. A ver, no son siempre las mismas decisiones por las mismas cosas, ¿no? Entonces, generalmente en los partidos hemos cambiado un poquito, hemos cambiado, pero poquito. Y bueno, esperemos que todos nuestros jugadores estén de buena forma. Ahora, desgraciadamente, nos pasó algo con el flaco que lo va a dejar afuera durante un tiempo. Pero bueno, el plantel se tiene que hacer fuerte ante estas adversidades y cada quien encontrar el lugar que necesitamos en este equipo. Estos son los precios para el partido contra la antigua GFC. Tribuna, 90 quetzales, preferencia, 50 general, 30 mujeres, 10 quetzales y niños entran gratis. Y si usted no puede ir al estadio, pues ese partido lo puede ver por Canal 13 en el Estadio del Trébol 2 de octubre a las 12.30 horas. Canal 13, Municipal contra la antigua Guatemala. Buen partido va a ser, Municipal Antigua. Si me permitís así, así, de último momento, les comparto otra que podría ser la probable, me la acaban de dar ahorita, ahorita, ahorita. ¿De Municipal? Sí. Heigen, Manuel, Moreira, Gallardo y Alas, en una línea de cuatro. Sí, ahí. Chema, Barrientos y John. Entra Barrientos, sale Alvarado en esta. Frank y Libre, y adelante Arce y Gambetta. No, yo pienso como... Yo me la podría jugar también con esta. ¿Con cuál? Con esta que les acabo de decir. Es muy buena fuente. Pero es básicamente el mismo parado que daba Pedro. Sí, solamente que sacamos... No iría el que usted menciona, Luis de León. Iría... Iría Tato. Exacto, iría Manuel. Y también entraría Rudy. Y sacaríamos Alvarado y entraría Rudy Barrientos. Entonces, más todavía el formato que les dije. En esa posición, en ese esquema. El formato no va a cambiar, el formato así va a ser.